Hola, hola. En este video les voy a mostrar cómo preparar esta deliciosa torta de piña, con todos mis tips y sin ningún secreto para que les quede así de bella y deliciosa. Empecemos con los ingredientes. Mi recomendación es que utilicen una harina de trigo con polvo de hornear. En cuanto al aceite, que este sea de girasol y no de soya. Para las piñas utilizaremos piñas en rodajas en lata, ya que tienen una mejor presentación. El primer paso será preparar nuestro molde. Vamos a añadir en él todo el azúcar y esperaremos que poco a poco se vaya derritiendo hasta ser un caramelo. No vamos a añadir nada más y vamos a dar movimientos giratorios, con mucho cuidado sin quemarnos. Cuando esté así completamente líquido, quiere decir que ya nuestro caramelo está listo. Y es momento de dejarlo enfriar fuera del fuego. Lo siguiente que haremos será colocar la mantequilla sobre el caramelo y vamos a esparcirla por todo el molde, tanto por el fondo como todas las paredes del mismo. Así debe de quedar. Una vez hemos esparcido muy bien la mantequilla, vamos a ir colocando una a una las rodajas. En este molde caben exactamente siete rodajas de piña. Si nos ha quedado piña, vamos a colocar en los bordes de nuestro molde esos trocitos, para que al desmoldar obtengamos un diseño más bonito de nuestra torta. Y así no queden espacios sin piñas arriba. Y así ha quedado el fondo de nuestro molde. Y este es nuestro super tip. Añadir sobre las piñas la cantidad de jugo de piña o jugo de naranja necesario, hasta cubrirlas completamente. De esta manera obtendremos un desmoldado perfecto. Ahora vamos a empezar con lo que es la masa de nuestra torta. Vamos a colocar en nuestra batidora los huevos. Cuando estén suficientemente espumosos, vamos a empezar a incorporar el azúcar en forma de lluvia. Nuestra mezcla debe quedar pálida y muy espumosa. En ese punto, vamos a añadir todo el jugo de piña. Y luego colocaremos todo el aceite. En forma de hilo, preferiblemente para que la mezcla no se corte. Añadimos la vainilla. En este momento voy a cambiar el accesorio globo de mi batidora, ya que no necesito incorporar más aire en la mezcla. Así de espumosa ha quedado. Para integrar la harina, voy a utilizar el accesorio pala de la batidora. Pondré la velocidad más baja y añadiré, cucharada a cucharada, toda la harina junto con la sal. Música 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 Trataremos de no sobrebatir nuestra mezcla. Ahora, con una espátula o miserable, voy a tratar de quitar toda esa harina de los bordes del bowl y del fondo, para que se integre bien a la preparación. Ahora es momento de colocar toda nuestra mezcla sobre nuestro molde. Llevaremos nuestra preparación al horno por unos 50 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo, este salga completamente limpio. Dejaremos reposar unos 15 minutos nuestra torta luego de haber salido del horno, y en ese momento vamos a desmoldar. Nuestro molde aún sigue caliente, por lo que debemos usar guantes. Y vamos desmoldando poco a poco. Y miren esta belleza, ha quedado perfectamente desmoldada, no se han pegado ninguna de las piñas al molde, esto gracias al líquido que le agregamos. Ahora voy a decorar con algunas cerezas marrasquino, para darle ese toque característico y de color. Espero hayan disfrutado la preparación de mi torta de piña, y que también se animen a elaborarla. Si desean más recetas así de deliciosas, escríbanmelo en los comentarios. Y por favor, suscríbanse también a mi canal. Chau chau. 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 Chau.